...amplificar el abanico de opciones, pelota que llegaba hasta Luis Razo, que se tiraba por la pradera derecha, acá está Luis Razo, centro que venía por parte de Luis... ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Fútbol en tus manos, Telcel! ¡Gol! Hace todo Luis Razo, se mete hasta por la cocina como Pedro por su casa, ya nos es dicha obra, la toca o no señor Sainz, lo vamos a revisar, hay cuantones aquí en el Carlos Vega Villalba, lo empata Mineros a uno. Es Luis Razo, que termina haciendo el desborde, una gran pared que le termina respetando el movimiento Luis Fernando Hernández, y al momento de que Razo casi cayéndose, se le va por en medio de las piernas al guardameta el Campa Ruiz, me parece que no hay ningún otro remate.